¿Cuántas veces me pregunté qué sería de mi vida sin ti? Otras veces imaginé ¿Qué haría yo sin tus besos? No pude pensar en otra cosa que morir así. Si te dieras cuenta que cada día muero más por ti, si te dieras cuenta lo que te necesito, vendrías a mí, no me dejarías morir así. Eres lo que siempre soñé, lo que siempre imaginé. No es más que mi necesidad lo que me lleva hasta ti. Esa necesidad de estar entre tus brazos. ¿Por qué te convertiste en eso que es esencial para mi vida? Y así es como me enamoré. Y así es como desde ese momento soñé estar por siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!